¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos ya! 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 ¡Lástima! ¡Continuar! ¡Listos ya! ¡Lástima! ¡Continuar! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Ah! 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 ¡P uh-poh! Hoy muézco más sus pierras sonceras... ¡No, no, 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 no... ¡Victoria! 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 Gracias por ver el video. ¿Listos? ¡Ya! ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Lástima! Continuar. ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos! ¡Ya! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lástima! ¿Continuar? ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Gracias!